Buenos días, buenos días, por la mañana, tempranito, pues hoy vamos a dejarnos de tirito, hoy vamos a utilizar las espadas y los, eh, pues he comprado este, dice que se ve muy bien, muy chulo, bueno, vamos a verlo, vamos a ver, si, que si, que yo se que ya la veíais ustedes estas cosas, uy, le he dado aquí, que es lo que era, que es lo que había, bueno, vamos, venga, recluta, soldado, a ver, si recluta, yo no, centurión, legendario, bueno, venga, vamos a ponerle a un soldado, vamos, que están, me han dicho que el juego es una pasada, toma, toma, ojo, ya vamos a empezar con los, con los mensajitos, tío, anda, mira tú, que chulo, va a hacerse lo, es un tatuaje de la espalda, eh, a ver, hasta el hombre, el hombre gordo, no puede faltar, a ver, a ver, dice que se ve, jode macho, chulo, andan más malamente que un viejo metido del arquitrán, Mira, no está viendo Tío macho, esto Esto, estos gráficos de la consola Estos gráficos son de la consola, tío Pero esto es real o es La Virgen, macho Joder, yo no he visto, jamás en mi vida es la verdad que veo esto tan real Vida vida Me están dando calfrío ahora mismo, macho Dios, qué barbaridad, toma Toma, no ve, anda, mira, mira Toma, ahí está, anda, hijo Ay De verdad me he quedado, estoy impresionado, eh Impresionado, macho, vaya Joder, toma, ahí, dale ahí al cargo Uf Coño, acabo de levantarme, ya tengo la adrenalina ya Por las orejas Toma, anda, anda, hijo Vamos Punto de control ¿Esto qué? ¿Ahora qué hago? Y para empujar a los enemigos, vale, vale Vale, y ahora, ¿y dónde le meto yo el sablazo? X para atacar con la espada Vale, pues venga, ataca ya con las tomas Este era el lavabo de ventaja de regeneración Pulsando abajo Vale Para ejecutar a los enemigos con poca vida RT, ¿cuál es? Este, ¿no? Este Joder, macho Esto, me voy a tocar por la espada, cabrón Toma Toma, ay Que te va a curar la reuma Vale, va para atacar, tío Pues yo me hago la pichurleo con tantos botones Uy, uy, tío Joder, macho Como el juego, tío Quita Que me Esto Ahí Ahí está, ya está Ya está, ya está Ya está, curado el resfriado Ya está, curado el resfriado Ya está muerto Vámonos Es increíble el juego, eh Dios, mire mi arma, tío Que Que es graficazo Toma Ahí, así son las peleas Cuerpo a cuerpo Légate de misiles, gilipolleces Cuerpo a cuerpo Como debe ser Ahí Otra escalera Es que no sé bien los botones, tío Joder Esto te quita el estrés rápido, eh Ahí va por culo a otras caderas Esto te quita el estrés rápido Hostia, ¿eso qué es? Todo contra mí, pues venga Ahí tenéis huevos ¿Qué se ha cargado eso, tío? Que venía por mí Venga, venga Venga, que yo estoy aquí Se te cae, chaval Mantén, pulsa, LB O bien Imparte, órdenes Disparo una salva Ahí está, ¿no? Ahora me da mano con la voz No, no Mantén esto ¡Ay, que rasco! Se te va abajo Anda Se te va abajo No me da nada Ah, vale Ah, vale, vale Ah, vale, esto, esto Venga Ah, toma Toma por culo Y de verdad Impresionante el juego, eh En gráficos Impresionante Va, hombre Una vez que lo maneje mejor Mira este, mira este ¿Dónde va tú? ¿Dónde va tú? Con esto Eh, estado de las defensas Sí, señor La mayoría de la legión decimoctava Está lista para el combate Hay tres unidades auxiliares a su mando Escorpiones Arqueros Y un nido de catapultas Vale, vale Vamos a ver Ordena a tus hombres que cubran el hueco Y protejan el flanco vereso Deberás proteger el lado izquierdo Con el escorpión Formad una línea Barricada norte Tenemos incendiarías en puntos estratégicos, señor Vale Señor, por rodear Un destacamento se mueve al sur Ahí Alzarse vivo Eso es que puede también Haciendo órdenes a los Ahí en cio Que más sé vivo No, ya Esto ya es sadismo, tío Esto ya Yo no sé Que tengo que tener yo Pero también Que mala gente Y estas cosas Ahí, ahí que se hacen vivos Pero bonito Al enemigo ni agua Toma Ahora A este Ahora A ver A ver Si quiere ir al siguiente Toma No voy a meterle un de estos A uno en la cara Toma Vamos a ver Aquí hay que disparar esto ¿No? No voy a meterle un de estos Las líneas de la línea lleva tiempo rota, hijo. Las líneas de la línea lleva tiempo rota y aquí entre el que entre, aquí no hace nada. Toma. ¡Vámonos! Entra en el palacio. Vale, punto de no jodas. Es que el juego es impresionante, ¿eh? Es que parece una película, tío. Mira, mira, mira qué suelería, tío. Ahí me gustaría hasta mí, en verdad. Ahí. Venga, vení pa' cazo. Unos pocos han logrado penetrar, claro. Es que va a penetrar hasta la paz de Musunga. Ya tienes suficiente valor para comprar tu primera mejora. Anda, valor. Mejora de habilidades. Salud, ganancia y combate. ¿Esto qué es lo que es? Yo... A mí esta cosa de tú, a mí esto no me... Bueno, comprar con valor. Yo esto no entiendo. Yo lo digo, está. Venga, vámonos. Mira la cara de gente. Hostia, es que le está atravesando la... Venga, tío. Vamos. Continuar campaña. A este pobre que le pasa. Ya me habían dicho que juego este era una pasada de los que mejores gráficos tenía. Tío, mirad, mirad, mirad esto de la expresión en la cara, tío. Ah, es Nerón. Este es Nerón. Oye, que está gordo, Nerón. Venga, venga. Venga, coño, corre. Vamos, ¿verdad? ¿Dónde era? ¿Para atacar? ¿Dónde era? No. La X, ¿no? Ahí. Juego de Mayo. ¡Millot! Juego de Mayo. eso, eso ahí, en toda la jeta no me diste quédate tú ahí a ostia por dios da hasta no sé qué verlo no, esto qué, qué ha pasado qué ha pasado ay, he terminado no, no, vamos a seguir, vamos a seguir, me ha gustado a mí eso de meterle el castañazo, esto que es más más de estas cosas, de continuar campaña vuelvo a intentar, venga, venga joder, más venga, vamos con el cargando venga, vamos con el cargando porque hay gente mala adentro es que no sé bien cómo, cómo utilizar venga aquí viene un general sí joder, me tenés ya frito no 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 ahí hasta el sentido antes se te quedaron los problemas de de resfriado pero he tenido que apurzar eh señor joder ahí anda por culo la úlcera de estómago hombre ahí venga venga vamos escorta al emperador venga emperador dónde está el emperador aquí uff chiquillo te pone cardiaco perdido este quién es ahora este arde arde tú ven 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 qué hace cobarde venga ven 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 par no ven a malas Se vas a quemar como una sardina, cabrón Toma, pata en los cojones Ahí, así Ahí, una patadita, toma Vale, bueno, bueno, ya está, ya os lo dejo Mira, mira que gráfico, mira, mira Alucinante, esto que es Una historia que contar Mi auto estuvo jugando Y me lo dijo, de papata azulísimo Bueno, pues venga, vamos a eso He borrado la campaña bella Y me empecé a despertarla yo solo Mira, tío, mira, mira Uno de los problemas que tienen los personajes Regenerados por ordenador es Donde fija la vista Me comprende que se ve claramente que Pero esto está muy, muy, muy bien eso ¿Lo veis? Es alucinante, tío Aquí estaremos a salvo Creo que estaremos a salvo Bueno Así como debería hacer la guerra, así Cuerpo a cuerpo Con las manos Aquí estaremos a salvo, emperador Tanto como se pueda Seguros, gracias a los dioses Pero tú ¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius Pero mi nombre no importa Mi historia, quizás Sí Sí Gracias a los dioses Gracias a los dioses Gracias a los dioses